Música Saludos hermanas y amigas. ¿Qué haces cuando las cosas no salen como tú pensabas? ¿Cuando tus expectativas acerca de alguna situación no se llenaron? ¿Te sientes triste y no le hayas sentido a ciertos acontecimientos en tu vida? Después de la crucifixión de Jesús, así se sintieron dos de sus discípulos. Ellos vivieron momentos intensos y oscuros durante la muerte de Jesús. Sus sueños y esperanza de que Él habría de salvar y liberar al pueblo de Israel del poder romano habían muerto también. Los versos 13 al 32 del capítulo 24 del Evangelio según San Lucas nos relatan la historia de estos dos varones cuando iban de camino a Emaús. La Biblia dice en los versos 15 y 16 que ellos iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Malos ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y quizás Dios en su gracia y misericordia no permitió que lo reconocieran inmediatamente para que tuvieran la oportunidad de en realidad conocerle y verle claramente. No solo con sus ojos naturales, sino con su mente y su corazón. Ellos necesitaban ver a Jesús, el Mesías del cual se menciona a través de todas las escrituras. El verso 27 dice, Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Así como Jesús lo hizo con sus dos discípulos, camino a Emaús, él quiere caminar y conversar contigo, darte respuestas a tus preguntas y consuelo a tu corazón por medio de su palabra. Quiere revelarse a ti y que realmente conozcas y entiendas quién él es. Jesús camina contigo en tus momentos más oscuros, en los momentos de tristeza. Si le buscas a través de las escrituras, tú también lo encontrarás. Hasta la próxima y gracias por permitirme un momento contigo.